En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca se llevó a cabo el día de hoy viernes 30 de marzo la inauguración de la ruta Toluca-Acapulco a cargo de la empresa TAR. El director del Aeropuerto Internacional de Toluca, Gabriel Betancourt, dio la bienvenida a la empresa de transportes aéreas regionales y agradeció al director general tomar como base de operaciones este aeropuerto, deseándole el mayor de los éxitos. Rodrigo Vázquez dijo que cuentan ya con tres aeronaves y que busca fortalecer las rutas de comunicación aumentando por año tres aeronaves para ampliar el mercado internacional. Gerardo Martiñón, Antena 125.